Música Mi nombre es Betina Chaparro, soy la rectora de la escuela secundaria número 14 para CAO y estamos hoy con un grupo de alumnos en la asociación pedagógica y la asociación supervisora para contar más o menos de qué se trata en la Corte Escolar de Convivencia. Esta enmarcada la Ley Provincial de Educación, número 9890 del 2008, también está en consonancia con los derechos del niño, de los niños y del adolescente y también está plasmado en nuestro proyecto educativo institucional, es decir, que se enmarca dentro de lo que sería la educación para la paz y la resolución de conflictos. Es un fruto, este Acuerdo Escolar de Convivencia es fruto de un proceso de elaboración en el cual todos hemos formado parte, los docentes, los padres, los alumnos, se han dado diferencias de diversas instancias en las cuales todos hemos podido dar nuestras opiniones en un marco democrático y creo que esto es un resultado de algo que se va transformando durante el año quizás porque es flexible también, es dinámico. A medida que van emergiendo diversas situaciones, nosotros a través del Consejo Escolar de Convivencia y el Consejo Institucional, nosotros estudiantes, vamos charlando y vamos modificando quizás sobre la marcha algunas cosas, pero es un marco que nos va a reglamentar y nos va a regular la convivencia en la escuela. Nosotros acá en la escuela se nos hace por ahí indispensable el código porque nosotros este año estuvimos disfrutando bastante sobre lo que son juegos y actividades creativas que a nosotros nos incentivan a poder estudiar y gracias también al código podemos llevar a veces una mejor convivencia, no siempre, pero a veces sí porque no nos respetamos y podemos comunicarnos entre sí porque a veces no se puede, no siempre se puede. También el código de convivencia lo integramos nosotros como alumnos, los docentes y los directivos. Dentro del aula capaz que la relación entre nosotros podríamos mejorarla o integrar a las personas que están fuera del grupo, poder integrarlas. Los más chicos por ahí tienen una forma de pensar, una mentalidad, poder en la que para ellos se resuelven los problemas, los golpes o contestándole y así nunca más se termina el conflicto. Ellos no hablan las cosas, porque nosotros los más grandes también hacemos eso, pero ellos que son más chicos casi siempre. Entonces también es bueno ayudarlos y enseñarles a que no se resuelven ni a los golpes ni gritando, sino que hablándolos. Bueno, Puma y Pantera es un día entero que nosotros organizamos juegos para sacar un poco del estudio, que la escuela sea un poco más divertida y todo eso. Poníamos acá en el medio los chicos de secto, los cuales se dividían Puma y Pantera. En cada bando estaban los Pumas, donde tocaban la batucada. Los chicos que venían y que tocaba ser de Puma, lo recibían con una presentación de batucada. representados por dicho equipo. Los dos equipos se van conformando de manera azarosa, digamos. No hay una selección particular. Y después, cuando ya tenemos los dos equipos, se piden unos días, los da la escuela, los digan, para que participen de diferentes actividades. Juegos, competencias deportivas, por lo general todos mezclados. Los equipos mezclados, bueno, comentenle todo más o menos qué tipo de actividades. ¿Qué les parece a ustedes con todo esto? ¿Para qué creen que sirve? Y para que la escuela no sea solo estudio. Como los profesores en el aula también a veces nos dan algunos juegos para que no nos envolvimos tanto con el estudio y que nos parezca más interactivo todo, también tenemos esos días y son buenos los juegos que proponen. Y también tenemos competencias a veces de batucada o de días que no se nos ocurran para alentar a nuestros equipos. Hay gente que por ahí no participa porque no sé si no les gusta, pero hay personas que sí, que a mí les gusta mucho porque todos los alumnos vienen participando. Y son lindos los juegos porque es un día que nosotros nos despejaremos menos de todo, que se festeja menos para el día del estudiante, que nos acompañe a nuestro día. Bueno, y yo elegí eso de mediación para poder resolver conflictos que hay acá en la escuela y cambiarle un poco la manera de pensar a los chicos. A veces que en primero, en segundo o también puede ser en tercero. ¿Cambiar la manera de pensar para qué? Para mejor, porque como nosotros pensamos, que la violencia no lleva a nada. Para mí es muy importante la participación de todos los chicos en la escuela, ¿no? Porque esto, aparte de las competencias, los juegos, ellos aprenden también a convivir, ¿no? En esos juegos aprenden a comportarse, aprenden reglas a través de los juegos, ¿no? Y el centro estudiante es una forma donde ellos se expresan, ¿no es cierto? Y comunican. Y también el consejo institucional donde integran los estudiantes, ¿no? También ellos, al participar dentro del consejo institucional, también toman como ejemplo nuestra forma de resolver los conflictos. Lo mismo que el docente en el aula, también la forma de resolver el conflicto en el aula. También somos modelos, así como la chica decía, que los más grandes dan el ejemplo, los docentes también, ¿eh? De esta institución tenemos que dar el ejemplo para que ellos también adopten una forma de resolver los conflictos, ¿no? Y acá en esta escuela participan mucho en convivencia, tratamos de hacer jornadas de convivencia. Cuando hay un grupo muy conflictivo, el año pasado se hicieron algunas convivencias para que ese docente que por ahí tenía una relación un poco conflictiva con el grupo, ¿no? Cambiar ese tipo de relación. Y eso fue muy positivo para el grupo en general, ¿no? Y para la docente también porque expresó, digamos, la docente expresaba que es... llegó de otra manera a los chicos. Y ahí, a partir de ahí, cambian la experiencia, ¿no? Y se va construyendo nuevos aprendizajes para ellos también.